JT y el Máximal ¡Guardo! Ahora que vamos a abrir el manual de chistos Ponle play La gente en la disco pide pendejo De viejo para darle hasta el suelo Mención de poña cumplir sus deseos Pero no tiene que ser mano de hecho como existianza Repite La gente en la disco pide pendejo